Hola, ¿qué tal? Bienvenida, aquí es un gusto estar con ustedes en mi programa de barrio y bueno, pues hoy quiero me complazco en presentarles al Dr. Joshua Cotaro Tomita Cruz, CEO Grupo Climewa y pues es especialista en nutrición clínica, bariatría y metabolismo. Doctor, bienvenida. Hola, Naomi, ¿qué tal? Nuevamente es una bendición estar en este programa y aquí al lado tuyo, compartiendo este nuevo, pues una visión de poder enseñar, de poder compartir, pues a la gente que hoy en día necesita de información médica para tener una calidad de vida buena, ¿verdad? Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, que es el roncar, ¿no? El roncar. Y bueno, es por eso que también es un gusto presentarles a la doctora Mireia Puda Morales. Ella es médico especialista también en otorinamología y su origen alimenta de invasión. Y también es egresora de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, Naomi, por la invitación. Y doctor, yo soy una gran paciencia de estar aquí con ustedes. Y bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación, señorita. Pues muchas gracias, la verdad, doctora. El tenerla aquí con nosotros, pues ha sido realmente una sorpresa, una bendición y un honor. Porque bueno, ya llevamos, habíamos platicado casi ya en cuatro años de conocernos. Entonces, la verdad, yo he visto su trayectoria. Muchos de sus pacientes han estado conmigo y algunos míos también han estado con usted. Y la verdad, han estado sumamente contentos con el trabajo que usted se dedica en el área de la otorrinolaringología. Y pues bueno, querido Radio Escucha, pues hoy es un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque la pregunta principal del tema es, ¿qué tan peligroso puede ser el roncar? Y bueno, para eso está la doctora Mireia Puga, especialista en otorrinolaringología, que nos va a compartir de su amplia experiencia y conocimiento. Y cuéntenos, doctora, en relación al ronquido. Bueno, me gustaría tú, Naomi, si tú tienes una pregunta, que me gustaría comenzar, que comenzáramos contigo. Llena de dudas, con el interés de siempre informarles, ¿no? Así es. Y también la audiencia. Bueno, yo creo que la primera pregunta que tengo es, que nos pudieras aclarar un poquito, ¿cómo es que se da el roncarismo del ronquido? ¿Cómo es que se desarrolla esta parte que es la primera? Claro que sí. Bueno, la Academia Americana de Medicina del Sueño define al ronquido como el ruido que se localiza en la vía respiratoria superior, que es causado precisamente por la vibración que causan las estructuras del tejido blanco que tenemos, sobre todo en la vía aérea superior, y en el paso del proyecto del aire por este tipo de días. Y bueno, es una alteración que es muy frecuente, sumamente frecuente. No quiere decir que todos aquellos pacientes que tengan ronquido pueden tener alguna patología, sin embargo, si el ronquido se asocia a la pregunta que me decía de la apnea, esa es la parte más importante en determinar si el ronquido se asocia o no a una apnea, para poder determinar que sea un paciente que requiera un tratamiento cultivo. La apnea, a su vez, se define como la ausencia, como el exceso o la pausa de respiraciones durante el sueño. El paciente parte de ronca deja de respirar, y durante el exceso de la respiración se baja frecuentemente la concentración de oxígeno en sangre, lo cual nos va a dar origen a muchas alteraciones a través de lo que es la circulación, bueno, el aparato cardiovascular, lo que es la reacción cerebro-vascular también, y de aquí esto deriva mucho de la sintomatología que afecta muchísimo la calidad de vida de pacientes que tienen el ronquido asociado además a la pandemia. Sí, y bueno, esto es algo bien importante, mi querido Radio Escucha, porque estadísticas, al menos aquí de México, no nos vamos a meter en el mundo, porque es un problema mundial, pero al menos en México, mi querido Radio Escucha, ponga atención porque casi 30 millones de habitantes mexicanos sufren este padecimiento, entonces estas estadísticas son dadas por la UNAM, y miren, el 98% de las personas con obesidad sufren este tipo de problema, entonces como dice ahorita la doctora, mire, es un problema que no nada más es de pareja, que ronca el hombre o ronca la mujer y se salen a la sala, no, no, nada más es un problema de pareja, sino es un signo que nos permite o que nos puede ayudar a determinar la condición cardiometabólica de nuestro paciente, entonces si por ahí al lado ronca ahí un pequeño codazo, que se atienda, que revise ese problema, y que sobre todo que comparte este programa, que le dé like para que pueda aprender, y bueno, esto es algo bien importante que yo quería comentar, ¿alguna otra pregunta Naomi? Así es, bueno, doctora, también nos puede decir, ¿qué es lo de integrar en una persona que ronca? Así es, como decía, si, vamos a empezar definiendo, por ejemplo, aquel paciente que es un roncador sí, el 40% de la población, de las estadísticas a nivel internacional, se supone que ronca, ¿no?, que tienen un ronquido, pero no necesariamente el paciente que ronca tiene una patología o una complicidad, al que el paciente que ronca muchas veces son tranquilos intermitentes, si de repente cuando llegas muy cansado, durante el día, tomas una posición, por ejemplo, boca arriba, tienes a lo mejor sobrepeso, algunas cosas que van cambiando en el sedentario, por la hora que te fuman, a lo mejor consumas alcohol después de la tarde, por la tardecita, todos esos son factores de riesgo para, o factores que se asocian a un paciente que tenga la predisposición para roncar, más el paciente que debe de estudiarse a fondo y el que requiere un gran tratamiento es aquel que se asoció con la apnea. De hecho, el ronquido lo vamos a tomar como un síntoma y puede ser causa, o sea, puede poder integrar varios síndromes, el más severo de todos es el síndrome de apnea y apnea positiva del sueño, que son pacientes que ya están muy graves en cuanto a que, al tener las apneas, los heces en la respiración, pueden predisponernos a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, accidentes inclusive, porque obviamente el tener hipoxia, pues hace que no descanses bien. Y ya sabemos que el sueño es muy importante porque nos repara todos los procesos fisiológicos para poder preparar los principales. Así es, muy importante. Y bueno, una pregunta, Yosho, ¿y qué tiene que ver en tu peso con tu bronca? Ah, pues eso es una pregunta muy importante porque, miren, tan solo el desvelarse, ¿verdad? No tanto el desmañanarse, sino el trasnocharse, tiene un impacto muy fuerte en el metabolismo. Más aproximadamente cuando nosotros estamos durmiendo, dice la doctora Mide, que nosotros tenemos que estar en un estado de recuperación, de reparación y de descanso. Entonces ciertas hormonas bajan, otras suben, pero justo cuando estamos durmiendo, cuando estamos despiertos, ya muy noche, hay ciertas hormonas, principalmente el cortisol, empiezan a elevarse y se supone que en la noche ya no deberían estar elevadas, sino se empiezan a elevar. Estoy hablando de los que se trasnochan, ¿no? Entonces el cortisol es una hormona que definitivamente va a tener un impacto a nivel metabólico y inmunológico y en muchos tejidos de nuestro cuerpo. Pero en lo metabólico, al paciente diabético no le va a permitir que tenga un buen control de la glucemia, un buen control de la glucosa en sangre. Al paciente obeso le va a costar trabajo bajar de peso, quemar grasa, entre otras modificaciones que ocasiona. Ahora, ¿por qué el ronquido puede llegar a ocasionar este tipo de situaciones? Pues bien lo dice la doctora Mide, hay ceses interrumpidos, o ceses de la respiración por 10 segundos, que a veces el paciente pareciera que se va más allá, deja de respirar y cuando se incorpora nuevamente a la vida, o sea, regresa el respiro otra vez, regresa en como que un estado como de excitación. Y eso se le denominan pues micro despertares. Y esos micro despertares que a veces no nos damos cuenta realmente, o la gente no se da cuenta, son micro despertares que afectan al ciclo del sueño. Y entonces el paciente está en un estado metabólico alerta, activo, cuando debería estar descansando. Entonces los pacientes que roncan, que tienen sus periodos de apnea, o sea, de cese de la respiración por varios segundos, y regresan a su estado normal, o sea, como si a la vida regresaran, ellos están interrumpiendo ese ciclo, lo están interrumpiendo a lo largo de toda la noche. Y entonces el cortisol y entre otras hormonas empiezan a traer un problema metabólico. Cuando es un día, dos días que roncan, no pasa nada, a lo mejor fue exceso de trabajo, que roncaron, bueno, no pasa nada. Pero cuando ya se vuelve algo del diario, del diario, del diario, esto tiene una repercusión metabólica, con una, como dice la doctora, que puede desencadenar con el tiempo, con el paso del tiempo, en impactos, derrames cerebrales, malos controles en el metabolismo de los pacientes. A lo mejor algo que no estamos tan pequeños. Algo tan pequeño, así es. Entonces, ahogar, lo desarrollar, pero grave, lo que estás diciendo, grave, es decir, de un infarto, o de un problema con ellos, en los que se desamoyen. Así es. Bueno, pues, doctora, quisiera que usted también nos pudiera hablar, o platicar un poquito sobre cómo se diagnostica un paciente con los niños. Así es. Generalmente llegan los pacientes, y lo importante es que lleguen acompañados de, obviamente, la pareja, o quien duerme con ellos, porque en realidad es quien te va. No reconoce, no hay razón. No se reconoce, a veces roncas, y te puedes llegar a escuchar, pero realmente tú saber si tienes una rafnea es difícil. Tú puedes contarle a un paciente, por ejemplo, al cónyuge o a la pareja, y decirle, el paciente, además de roncar, a veces ya no hay que dormir con ellos, porque ya roncan tan intenso, que pues son causantes hasta de divorcio, de separación, ¿no? Es un problema también social importante. Entonces le dices, aparte de roncar, tienes heces de la respiración, y si esos heces, el cónyuge te dice, sí los tiene, hay que empezar a preguntar todo lo demás, y ya al paciente le podemos preguntar, por ejemplo, si además del ronquido, el familiar te confirma que sí tiene apneas, si además él durante el día siente sueño, se queda dormido en situaciones que no son comunes, por ejemplo, al ir manejando, te puedes quedar dormido, en un evento social, te quedas dormido, se llama esa ambulancia, digo, entonces ese sueño excesivo durante el día, obviamente es porque el sueño de la noche no fue nada preparado, y lo que sucede es que el paciente es, el diagnóstico es primeramente cliente, preguntamos eso, preguntamos si es un paciente que se partiga con frecuencia, si tiene ganas de ver las cosas, pero como que no tiene más fuerza, si además de eso también tiene, por ejemplo, dolores de cabeza al despertar, también es algo muy común, que le da también por estos ceses, esta disminución del oxígeno a nivel de su cuerpo, si además es muy inquieto para dormir, de repente mueven mucho las piernas, por ejemplo, también puede suceder en los niños, los niños que son inquietos para dormir, con crecimiento de amígdalas, también pueden llegar a presentar apneas, y de hecho, gravemente la situación es que en los niños, las mamás deciden que se operen, hasta que ya ven que el niño se está afeccionando, pero no deberíamos de llegar a eso, porque además puede traer retraso en el crecimiento, si, porque imagínese, el niño está crecimiento, y obviamente la hormona del crecimiento, se está ajustando durante el sueño, si no tener un sueño adecuado, pues ya va a generar problemas en el crecimiento, y en el trabajo. Oh, muy interesante, hay que anotarlo como para un programa, doctora, si, es donde, por ejemplo, yo escucho mucho eso, pero es que yo antes no hubo un caballo, y ahorita ya me desperto, porque escucho así un ruidito, o estoy sonriendo algo, y entro como a este ruido del ronquido, y normalmente esa parte de antes, no hubo un caballo, ahora sí, porque podría ser, o podría ser. Sí, en general, por ejemplo, muchos de esos ronquidos simples, pueden ser posicionales, o porque tengamos, por ejemplo, el doctor, a veces tenés velas, ya duermes cansado, tomas una posición que hace que se ocluya, no sé, haya una obstrucción a nivel de la área respiratoria, y si a eso le pudiéramos aunar, que a lo mejor fumamos, consumimos alcohol, lo que decía, es muy importante tratar de determinar, o detectar, cuáles son esos factores de riesgo, por los cuales yo creo, que antes no roncaba, y ahora no es el ruido. Entonces, esa parte de paciencia, no es el ruido. Porque antes no, hay que detectar esos factores, para saber cuál es lo que necesita cosa en un ruido. Incluso, por ejemplo, hay pacientes que tienen esos ruidos, y tienen ya algunas alteraciones respiratorias, pero no necesariamente apnea del sueño. Son los que detectamos en la otorina, en especialidad. Nosotros doctor, sobre todo, porque son esos pacientes que ya respiran con la boca, roncan también, aunque el ruido es intermitente, no tienen apneas, pero ya en la revisión, les encuentras despeces del carique, les encuentras del crecimiento de las alquimbras, de muchos años, ya procesos alérgicos, cólicos, senusitis, senusitis, exactamente, todas esas patologías. El asma, podría complicar el cuadro. En general, sí, porque es una afectación a nivel de la biodecineatoria. Todo aquello que nos pueda afectar la vía superior, es la que va a ser de mayor impacto, como son las alteraciones incíceres, detención de cinta virgen, alguna fractura no tratada, los pólipos de alérgicos, todo lo que nos interna la vía. Esa es la parte que yo también quería preguntar. Sí, claro, ¿por qué es que dicen que tampoco con una operación puede terminar la parte de la biodecineatoria? Esa es una pregunta que me va a encantar responder, porque a veces los pacientes llegan con la esperanza de que van a llegar, los vamos a operar, y se acabó el roquil. Y se acabó el problema. Y la realidad es que no es así. El roquil es un signo complejo, yo decía en la definición que da incluso la academia, que está causado por las vibraciones del paso del aire a través de múltiples estructuras que van de la punta de la nariz hasta lo que es la nariz. Entonces, cualquier alteración que se detecta ahí de forma obstructiva podría ser subjetiva de tratamiento, más no quiere decir que el roquil se quita. El roquil en sí simple asociado a alguna alteración estructural no es tan peligroso como el que se asocia a la academia. Lo que se debe de tratar de un roquil es quitar las arneas, que es el signo patológico más severo, y que causa toda la cascara que se da. Así es. Y bueno, ¿sí? Sí, y bueno, para ello el doctor Reino es el especialista que tiene que valorar toda esta situación clínica, quirúrgica, todo ello, y parte de ello, pues el tratamiento tiene que ser el bajar de peso. El tratamiento aquí es multi especialidad. Multi, verdad, completamente. Usted también tiene mucho que ver con nosotros, pero la mayoría de los pacientes tienen o sobrepeso u obesidad. Entonces, no es que llegue el paciente, y son los que llegan generalmente diciendo, yo creo que con la cirugía se necesita, esto es la ronquilidad, y pues en realidad no, con una patología que se pone instaurando de muchos años a la fecha, no es posible que llegue el paciente en marcha con la cirugía. Así es. Hay que ir al nutriólogo para, aparte de hacer un programa de reducción y mantenimiento del peso, por ejemplo, también al alergólogo en el caso de una alergia, en el caso de ya alguna afectación, porque generalmente llegan con ello, una alteración cardiovascular, pues el caso de los pacientes. Y los psiquiatras les cambia muchísimo el carácter a los pacientes, que tienen hambre, se ponen irritable, y finalmente vamos a hacer un hogar navía. A dormir de todo México. A dormir de todo México, por favor, sí. Y bueno, ya hemos visto algunas situaciones donde, bueno, vemos que muchos, por ejemplo, en las cámaras, a veces, las fotitos, ¿no? se quedan dormidos, pero también hay las que elegirlas, todo esto, a lo mejor no son pacientes que puedan tener, al final del sueño, al medio, o mucho sueño porque se desvela, ¿no? O en el metro, que van todos durmiendo, de todos los pacientes, o personas que roncan, ¿corre un peligro en la salud? De todos los pacientes, no necesariamente, solo aquel que tenga alguna alteración estructural, o se asocie con el síndrome de apneos y pulvención, ellos sí tienen totalmente el peligro, de desarrollar las comodidades del corazón y del cerebro, un infarto en el cardio, por ejemplo, o un extra, de muchos accidentes, ¿no? que decíamos, a lo mejor no es todavía la alteración a nivel del sistema cardiovascular, pero sí, el hecho de que no duerman bien, no tienen un sueño reparador, pues dicen que se duerman en el día, lo cual puede generarles un accidente de tránsito, vehicular, están menos alertas durante el día, escondieran por ejemplo la caída, a lo mejor van cruzando la calle, no se dan cuenta que venían nada, la falta de concentración, falta de apneosión, todo ello, sí afecta muchísimo la calidad del día, de la situación, por eso es muy importante tratar también. y fíjate que en la clínica hemos visto pacientes que tienen este tipo de problemas, roncan, tienen apnea, casi no van al consultorio por este tipo de problemas, realmente, por eso la importancia de este tipo de programas, para alertar a la población, que si realmente se den cuenta o no se den cuenta, pues tienen que atender ese asunto, pero yo también he visto pacientes que por esa interrupción de oxígeno, y como decía la doctora, mire la hipoxia, ¿verdad? una distribución de oxígeno en la sangre, llegan a tener muchos glóbulos rojos en sangre, exactamente, llega, su sangre se hace muy espesa, y entonces el problema se complica, exactamente, porque la sangre, uno dirá, bueno, si tengo más glóbulos rojos, debo de transportar más rápido, pero no, es una sangre totalmente espesa, que al final de cuentas, ya no es nada hacer rocar, sino ahora el problema sanguíneo, es hematológico, y como dice la doctora, el problema se vuelve interdisciplinario, y entonces, querido radioescucha, ha llegado el momento que si tú ya, ha llegado la información, en estos momentos a tu oído, pues ahora es hora de pasarla a la mente y a la acción, para que tú te empieces a cuidar. Sí, es que, a lo mejor uno dice, en el caso, ¿qué puedo crearnos con algo? Antos a veces, ¿no? Exacto. Si me ama, que me ame con todos los efectos. Así es, y realmente desencadena muchísimas cosas. Es como una muerte silenciosa. Es excelente. Yo en particular, no conocía este término de la nea, tampoco sabía, pues, la historia, y, bueno, la enfermedad. Y grave. Y grave. Realísimo para la acción. Sí, porque realmente va deteriorando todo el funcionamiento, poco a poco, y uno no se da cuenta, el cuerpo puede tener una capacidad adaptativa muy grande, ¿verdad? Llegan pacientes, puede ser así un comentario, sobre todo, por ejemplo, de más de 10 o 15 años romcando, asociados a la nea, y con uso de vasoconstrictores para tratar de respirar mejor por la medicina. ¿Y eso también? Eso, imagínese, el llevado de afectación cardiovascular, porque además, es un vasoconstrictor que se absorbe a la vida circulatoria, y pues genera problemas más severos. Todavía puede ser un paciente en potencia de general, que se había tratado una alteración, ya sea una embolia, o un pasaje general. ¿Y morir cómodo? Incluso un nivel, que ni den tiempo a despertar, yo creo, ¿verdad? Exactamente. ¿Se puede alterar? La línea eterna. Sí, es que interesante tema, la verdad, doctora, este, yo creo que, eh, lo que usted nos acaba de, de compartir, es muy valioso, y dado la importancia, el impacto crío de la escucha, te invito a que te atiendas, revisa esa área, muchas cosas son normales, pero necesitas de un especialista, que realmente te, que determine, realmente si tu problema es algo pasajero, o si ya es algo crónico. Es por favor. No. Es muy importante. Eh, tú, al principio habías compartido, Sí. un dato, sobre, ¿cuál es la población que, que, nuevamente, que tenemos, muchos de los que, tenemos de este. Sí, sí, realmente, por ejemplo, la, de la, de la UNAM, ¿verdad? Que compartí al inicio, sí, había comentado que son 30 millones de habitantes, eh, en México, y más de, bueno, el 98% de las personas con obesidad, estamos hablando de que tienen este problema de ronquido, porque la obesidad, aparte de que hay alteraciones anatómicas, también la grasa se acumula alrededor del cuello, de la tráquea, y eso ocasiona que la grasa, eh, que está alrededor de esos tejidos, realmente colapse todavía más la vía aérea, perjudica, ah, bueno, esa es una, la grasa del cuello, pero ahora imagínate la grasa torácica, la grasa que está en el tronco, en la espalda, eh, por debajo de la axila, realmente imposibilita una buena expansión, realmente de, de, pues, de la expansión torácica, ¿verdad?, de los pulmones, para que pueda tener una buena captación de oxígeno, entonces el paciente está en un estado totalmente de, pues, prácticamente con bajo oxígeno en su cuerpo, en su cerebro, no ponen atención, y el bióxido de carbono empieza a concentrarse mucho más, entonces esto es una emergencia realmente, no todos los dolores de cabeza son por la preocupación, por el estrés, el tráfico, sino son por algo orgánico, y pueden ocasionarse por algo tan simple, como el roncar, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, un dato interesante, ¿no?, en la revista de Lancet, que se publicó justo en septiembre del año pasado, reciente, que es un estudio de la CEPAR en España, donde dice que, por ejemplo, el estudio que diagnostica la, diciendo que la de la hipoclética, es la polizomal, que es un estudio registro donde se van a determinar todas las variables fisiológicas, que tenemos que medir durante una entrada de sueño, ¿verdad?, aparentemente uno es un infisiólogo, entonces ellos decían que, bueno, de acuerdo a este índice, puede ser una apnea leve o moderada o severa, y arrojan unos resultados muy interesantes, sobre que las mujeres tienen el 23% de apnea de grado moderada o severa, el 23% de la población, y un 49% de los hombres, de apnea severa o moderada, moderada o severa, lo cual es alarmante, cada vez más va como en crecimiento, y además es México, por ejemplo, eso es en España, pero hablar en México de obesidad, doctor, somos el segundo lugar en adultos, así es, y además, por detrás de aquí, nuestro vecino está abogado, y el niño es el primero, es un anote, es terriblemente grave, así es, lo cual habla de que, en poco tiempo, la mayor parte de las personas, a lo mejor no se tiene por obesidad, tampoco por apnea, y pueden tener indicios de apuntamiento, así es, con la misma, y bueno, solamente lo que es, claro, hay algo, por ejemplo, de las personas que se embarazan, y yo cuando tengo una amiga, que me embaracé, es un estorado, un poco chiquita, baja, y se dice, efectivamente, me he suspendido arrancando, entonces, ¿puede ser peligroso, el arrancar durante el embarazo? afortunadamente, el embarazo, pues es un estado temporal, solo que dura unos cuantos meses, nos dura unos cuantos meses, y bueno, finalmente aquí, en realidad, es porque, hay un aumento de todo, de crecimiento de todos los estudios, danos en las embarazadas, y seguramente será algo temporal, mientras, no se asocia una apnea, digamos que la paciente, a lo mejor, era delgadita, como se atallaba, pero si era obesa, tenía sobrepeso, y además se embarazó, ahí sí, o sea, no hay otra opción, porque evidentemente, hay que darles tratamiento con cita, por ejemplo, que es empezarlos a habituar, al oxígeno del ambiente, porque también, no están acostumbrados, a tener gran cantidad de oxígeno, y aquí en este caso, estamos hablando de los productos, son dos días, no solo eso, así puede ser peligroso, siempre y cuando se asocia al ambiente, así es, y bueno, miren, ya nos quedan unos minutitos, lástima, porque siempre nos quedamos, con ganas de cine, pero bueno, gracias a todos los que nos escriben, en Facebook, Jorge Terrez, un abrazo amigo, Erika Carrasco, Oscar Hernández González, pastor, buenas tardes, gracias por estar aquí, presente en el programa, a mi pastor Carlos Silva, les mando un saludo, a todos aquí en cabina, Dios les bendiga, y bueno, a todos, a José Balmori, también que anda por ahí, y bueno, muchas gracias a todos, los que nos han comentado, Gibrán, Gabo Olvera, Minerva Cruz Vega, Ireri, Amaranta Ayala, creo que, suena a conocida de usted, y pues bueno, gracias a todos, Amaranta, te saludo también, sí, gracias a todos, realmente por, por seguirnos, por compartir este tema, tan importante, para toda la gente, y bueno, algo bien importante, que mis queridos radioescuchas, si ustedes necesitan, los datos de la doctora, Mireia Puga, especialista en otorrino, de favor, mándenos un inbox, a Grupo Climeba, y hay una persona encargada, de enviar toda la información, tanto de la, de teléfonos, dirección, todo, todo lo que ustedes necesiten, con respecto a la doctora, Mire, para que ella, con toda confianza, puedan externar sus dudas con ella, y puedan consultarla, y pues bueno, no se olviden de compartir, también este tema, es un tema bastante interesante, denle like, ahí a la página, de Grupo Climeba, para que podamos, pues hacer crecer, este programa, y poder llegar, pues no nada más a México, sino a todo mundo, porque el problema, es mundial, y a todo mundo, tiene que llegar, unas últimas palabras, Naomi, doctora Puga, claro que sí, pues para los que nos escuchan, doctor, son personas que están rocando, y además, que se sienten cansados, fatigados, sienten que su sueño, no es reparador, y demás, es muy importante, descartar, que se asocien, a un síndrome de amnac, y la adhesiva del sueño, para poder ser diagnosticados, y tratados, de forma oportuna, muchas gracias, muchas gracias, por la invitación, gracias, gracias, por la invitación, que bueno, para mí, fue bastante, saber esta parte, del confío, porque uno piensa, que no es algo grave, que es a lo mejor, por cansancio, o es lo típico, que es, ay, ya llegué bien cansada, y te duermes, o que se ponga mal posición, pero, no sé, esto sí es grave, y aparte, todas las cosas, que desarrolla, y que trae, y la verdad, yo diría que, pues, si le dieran compartir, que pudieran, que si tú lo escuchaste, que también lo pudieran compartir, con la persona, y con los enalientes, que ahora, se está roncando, ya se la diga, muy discretamente, etiquétalo, se la diga, lo no he puesto, y me lo deja alimentar, la parte de aquí, así es, así es, y pues, bueno, muchas gracias, un momentito, y pues, la audiencia, también, nos invito a que estuviera, ninguna duda, o, si hay alguna aportación, pues, también, aclarable, y bueno, doctora, será, la verdad, verdaderamente un placer, poderla tener, nuevamente aquí con nosotros, todas las veces que usted quiera, estar aquí compartiendo, usted tiene las puertas abiertas, muchas gracias a todos, y gracias por escucharnos, hasta pronto, muy bonita tarde, buen provecho, y nos vemos el próximo martes, de tres a tres y media, querido Radio Escucha, un abrazo, buenas tardes, bendiciones, bye,